Nada más amado que lo que he perdido. Como si el tiempo no hubiera pasado al piano manuguis Noemí Galera dando los temas. Anoche estos 16 amigos se reencontraron y con ellos su público volvieron a sentar a millones de espectadores frente a la tele. Muchas lágrimas al escuchar de nuevo aquellas canciones y sobre todo mucha sinceridad. Volver a ver a todo el grupo que fue excelente, me encantó mucho. Igual que siempre, ¿no? Yo creo que igual que siempre. Pero Rosa súper guapa y súper cambiada. Rosa posiblemente sea la más sincera. Pero mi cabeza era de 13 años. A Rosa aún le cuesta reconocerse y al público algunas caras también, como las de Alejandro, Geno, Mireia e incluso Bisbal. Lo más me gustó fue ver otra vez a los chicos, ver cómo han emocionado y cuando cantaron juntos otra vez. Bisbal está muy cambiado, está como sin ganas, antes era más enérgico. Fue la entrada a la casa, el ver sus caras, su emoción del regreso. Había alguno con gorra que no sabía quién era. Salí no muy contento de mi paso por el concurso. Bisbal llevaba un mes y medio y le estaban haciendo un disco como anillo al dedo. Más de 10 millones de seguidores vieron en algún momento el documental y este fue el Minuto de Oro, la nueva vida de Verónica en Los Ángeles, con casi un 31% de cuota de pantalla y sus problemas de afinación ya muy lejos. Me etiquetó muy fuerte con eso. Líder absoluto también en las redes sociales. El programa fue trending topic mundial, todos pendientes del momento, que no acabó de llegar. No hubo escondidos, pero está previsto que la canten el 31 de octubre en el concierto. Antes, los próximos domingos, podremos seguir viviendo este reencuentro. Nuestro sueño, una realidad, no se oirán jamás las voces que no, pues te queda el paso final.